Alejandro ya se fue al avión y ahorita cuando ya venga aterrizando, ya que aterrice se le va a dar el anillo a su mamá, le va a entregar la flor esta, el anillo, que se le entregue a la novia, la novia no sabe nada ahorita. Aquí estamos planeando estos tiros milagros de Ale, espero que le guste a Alejandro y que se pase de brazo, que le guste lo que su padre tiene arreglado para ella. Ya está medio cagador, ahí vamos. Mi papá también me estaba diciendo que Alex, ahorita va a caer a Alex, así yo como que... Y te mandé la foto del avión, viste el avión. Sí. ¿Qué pensaste? No sabes, todavía no captabas. Y ibas a venir por mi pareja. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te amo!